Música Mi nombre es Matías Vélez, tengo 9 años Estamos aquí en el 8-9 del Club Campestre de Medellín y aquí jugamos golf Yo practico el golf hace 6 años Bueno, el golf consiste en tratar de meter una bola de golf a un hoyo haciendo los menos golpes posibles Recibo clases los miércoles, media hora Los jueves muchas veces voy a practicar al practicadero que está allá y si tengo torneo algún viernes o un domingo voy a practicar algún viernes Para el golf necesitamos tener unos palos de golf como por ejemplo uno de estos que se usa para golpear la bola para poder tratar de meterla al hoyo Uno puede tener muchos palos pero lo máximo que uno puede tener es 14 palos Música En las bolas de golf necesitamos también un tí cuando vas a salir en un hoyo muy largo lo necesitas poner y encima del tí vas a poner la bola así ya puedes hacer el swing y que te salga alto y bien la bola Esto es un guante de golf uno se lo pone en la mano izquierda para que a uno no le salgan ampollas y uno pueda jugar cómodo Música En un campo de golf normalmente siempre hay 18 hoyos pero en este campo donde estamos ahora nada más hay 9 hoyos Música El green es donde está ubicado el hoyo donde tienes que meter la bola Música Tú usas este palo en el green para poder meter la pelota en el hoyo Música El swing es una forma como nosotros cogemos un palo y tratamos de darle a la bola Música Por ejemplo mi swing mi profesor dice que se ve como el swing de Camilo Villegas un famoso jugador de Colombia Lo que más me gusta del golf es poder disfrutar el momento de pegarle a la bola o que se me meta una bola de muy lejos a los que juegan tenis, futbol, squash los invito a que puedan jugar golf tal vez van a empezar mal como yo pero si practican mucho pueden terminar bien así como estoy yo que hoy muy bien Música Música